Hablemos de Derecho Hablemos de Derecho que lo que viene a hacer es crear un régimen anticipado de distribución de los bienes que hayan de ser considerados gananciales en el supuesto de que en una eventual separación no tendríamos que entrar en polémica para distribuir esos bienes sino que ya de previo, de antemán podemos hacer esta distribución por mutuo acuerdo. Es un contrato solemne por cuanto se debe realizar ante un notario público esta es una de las características que exigen nuestra normativa específicamente en el código de familia además de que debe ser inscrito ante el registro respectivo pues también para darle publicidad a terceras personas que puedan estar por ahí interesados en estos bienes que estamos creando este régimen patrimonial. A veces me preguntan si estas capitulaciones matrimoniales solamente se pueden hacer antes de contraer el matrimonio la respuesta es no las capitulaciones matrimoniales pueden realizarse incluso una vez celebrado el matrimonio o sea, durante el matrimonio esto sí debe ser de común acuerdo entre las partes. Algunas limitaciones que hay porque recordemos que se rige por el principio de autonomía de la voluntad en donde los contrayentes o futuros contrayentes están en la posibilidad de destinar los bienes tal cual sin embargo, cuando hay menores de edad de por medio por ejemplo, en las modificaciones nuestra normativa establece que debe tener, esa modificación debe tener el visto bueno de un juez de familia pues precisamente para proteger los intereses del menor de edad que es lo principal. También es importante recordar la función del notario en este tipo de contratos ya que el notario, recordemos que es una figura diferente al abogado en donde lo que busca es una asesoría de las dos partes y poder brindarle a ambos futuros contrayentes o personas que ya están en el régimen de matrimonio la más adecuada asesoría y que puedan distribuir los bienes de una forma equitativa, legal y que no vaya a haber un contrato en evidente estado de desprotección o decremento de alguna de las dos partes en este sentido el notario debe asesorar a las partes para que puedan formalizar su acuerdo con todas las de la ley ojalá les haya servido para más información usted sabe que pueden contactarnos a los números que aparecen en pantalla y estamos para servirle los esperamos la próxima semana para que juntos hablemos de derecho hablemos de derecho con el licenciado Roger Fallas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!